Buenas tardes. A ver, vamos a resolver ahora un ejercicio en el que vamos a manejar cantidades expresadas en unidades hexagesimales y se trata de convertir a forma incompleja esta medida angular de 32 grados, 50 minutos y 42 segundos. Se pide que expresemos el resultado en segundos de arco. Bien, vamos allá pues. Recordemos, como en el ejercicio anterior, que hemos comentado, que en las unidades hexagesimales un grado equivale a 60 minutos y un minuto, a su vez, equivale a 60 segundos. Bien, entonces, vamos a expresar los 50 minutos en segundos. Ya tenemos una cantidad de segundos. Ahora, vamos a expresar estos 50 minutos en segundos, por lo que tenemos que multiplicar por 60. ¿De acuerdo? Entonces, 50 por 60 es igual a 6 por 5, 30 y dos ceros, 3000 segundos. Bueno, ahora vamos a expresar los grados en segundos, en minutos primero. Así que tenemos que multiplicar por 60. Si multiplicamos por 60, eso nos da 1920 minutos. Y, a su vez, multiplicando estos 1920 por 60, lo vamos a convertir a segundos. Esto nos da 115.200 segundos. Bueno, entonces fijémonos que tenemos 40 segundos, además 3.000 segundos, y además 115.200 segundos. Por lo tanto, 32 grados, 50 minutos y 40 segundos son 115.200 segundos más 3.000 segundos y más 40 segundos. Y, haciendo esta suma, pues nos da 118.240 segundos. Este es el resultado de este sencillo ejercicio. Bueno, a veces interesa trabajar en la forma incompleja y otras veces interesa trabajar en forma compleja. Este es solo un ejercicio de conversión. Bueno, pues espero que os haya servido y hasta el próximo vídeo.